Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder, de que ustedes nos permitan llegar al pueblo y a las autoridades. Nosotros estamos acá en lo que es la representación de Cibeproa, es la organización que agrupa todos los mercaderos. Hace unos 12 años que nosotros venimos luchando para que se nos construya un nuevo mercado. Gracias a Dios primeramente y a Don Amable, que pudo gestionar y comprar los terrenos de la zona, donde se inició un mercado, pero hace 12 años ya y todavía no se concluye con lo que es la construcción de ese mercado. Nosotros entendemos 100% que en este lugar donde estamos, ya estamos pequeños. Pero gracias a Dios que en ese tiempo se construyó este mercado. Ahora bien, queremos que este mercado sea desrabalizado, porque sabemos que el pueblo se nos está yendo a los super, porque no encuentran donde parquearse, entre otras cosas. ¿Cuál es uno de los puntos número uno para desrabalizar este mercado? Y que se pueda remodelar este mercado, que se sepa, porque aquí en Higüey ya caben tres mercados, no dos, no tres caben ya. Ahora bien, para remodelar este mercado, que se concluya con la construcción de aquel mercado nuevo que se está construyendo en la zona. Ese es el punto número uno. Y estoy seguro que va a venir a resolver un 90% de los problemas que nosotros tenemos en la ciudad de Higüey. Sí, ¿por qué esperar hasta este momento para empezar a denunciar de nuevo que ustedes quieren que se termine el otro mercado? Bueno, ¿por qué? Hemos podido notar que en Higüey, ahora globalizo, todas las obras, lamentando el caso, caminan como un suero de mierda, de abeja. Demasiado lento. Hace 12 años que se inició la construcción de ese mercado y todavía, después de darnos ya dos fechas para concluirlo, estamos en espera de eso. ¿Cuáles son los otros puntos? Por ahora, el punto central es ese, de que se concluya con la construcción de aquel mercado para nosotros poder recibir en el mercado viejo que es este, en el cual estamos laborando, más flujo de gente y sin expedimiento de parqueo, porque lamentando el caso, aquí hay más de 30 supermercados, ¿entiendes? Y la gente se nos están yendo. Sería bueno saber qué le han dicho las autoridades, qué es el conocimiento de cuándo se va a terminar que ustedes tienen. ¿Qué informas? Mire, nosotros nos reunimos con el encargado, hace ya aproximadamente unos siete meses, y nos dijo, en dos meses lo concluimos para entregar este mercado. Por eso es que estamos aquí, donde le preguntamos alguna cosa allá, eso fue que nos reunimos allá, una representación de Ciberproa, nos reunimos allá en Inepre, donde se está construyendo el mercado, y resultado de que no hemos podido ver resultado de un avance en lo que es la construcción del mercado, por eso estamos aquí, repitiendo, ya que Dios permitió que a través de Don Amable, nosotros construyéramos esa área, y él en el Senado luchó para que se aportara un dinero para la construcción del mercado, que desde antemano queremos, nosotros como mercaderos, Ciberproa, que ese mercado lleve el nombre de Don Amable, porque así yo creo que lo merece, porque se esforzó por eso, pero está estancado, está parado, no están trabajando. ¿Ustedes le han rendido un informe desde el avance de los trabajos? Mira, nosotros hemos estado supervisando, hemos destinado comisión para estar supervisando, y está muy lento, está lento, queremos que se agilice más, y que esa obra se dé por concluida, para nosotros resolver el mayor problema que le causamos a la población, porque no somos inocentes, ¿entiendes? Pero tenemos gente a nuestros alrededores que ya hacen vida aquí, que tienen compromiso, que la mitad del caso no lo podemos mandar para su casa con la mano en la cabeza. Necesitamos que se concluya con ese mercado, y entonces así sí vamos a poder tener un mercado viejo desarrabalizado, y remodelado, y un mercado nuevo para resolvernos los problemas. Gracias.